11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que sea fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba es la que está soltera Que la baila contra la pared La que está soltera Que la baila contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura viene y va No estás buena, yo estás mala Juguemos al shing al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que oles la gilada Que yo a vos te como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando que esta turra te la ve Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos pelio, estás con faca En el mundo hay tantas wechas Vos es la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared Es la que está soltera Que lo bailes contra la pared Tini, tini, hey Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres, somos tres Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me des La que está soltera La que está soltera Contra la pared La que está soltera Y la que no también La que vino sola Tomando vernet La que está soltera Y la que no también Y la que no también Y la que no también Contra algo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared Acá estás soltera Que lo bailes contra la pared Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron Y sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer Para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron Lo que era mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres Si tú me quieres, yo hago lo que quieres Y sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron Y sigo pensando en ti Y que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Donde voy, tú siempre irás Donde estoy, tú siempre estarás Vamos a tratar de ver mi planeta Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres, yo hago lo que quieres Vuelvo directo para la tormenta entera Dime qué va a hacer Dime qué va a ser Sexy girl Dime qué va a ser Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame en cama que hasta te lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscar que en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscar que en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Bebé, sexy girl Dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Hey, they wanna party with a hottie He say he like them, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject Professor Vanessa, teach you this how to keep it player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail I gotta get that before I let you get the tail Sexy girl Dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila, watcha, won't dance for you I swear, swear, all night with you Baila, coming in close to you Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you You be safe Oh, I'm fine Why won't you behave My life gon' see you up into a higher place You be safe Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video